Hola maestra, nosotros le vamos a exponer nuestro estudio de caso. Mi nombre es Gabriela Martínez, mi equipo está conformado por Felipe Moreno y Dorantes Isabel. El objetivo de nuestro estudio de caso es saber qué bacteria es más eficiente para... bueno, que nos produzca más alcohol para hacer una fermentación y producir un licor. Ocupamos tres cepas y esas cepas producen diferentes grados de alcohol y diferentes grados de sacarosa. Pero implantamos nuestro problema de esta manera. En un laboratorio de microbiología se compraron tres paquetes de cepas diferentes, microorganismos fermentadores de diferentes cantidades. Cada paquete, una es de sacanomisa cervizal, la primera cepa, la segunda es leuconostoc, micerontoides y micrococos baleanos. Estos microorganismos requieren de cierta cantidad de sacarosa para producir un determinado grado de alcohol. Los datos los pusimos en una matriz, los acomodamos, y catalogo de esta forma, sacaronisa cervizal en sacarosa nos produce 200 gramos de sacarosa y en alcohol producido solo 15 gramos. Luego leuconostoc, micerontoides, nos produce de sacarosa 150 gramos y alcohol producido solo 18 gramos. Y micrococos baleanos, 230 gramos de sacarosa y alcohol producido 20 gramos. Bueno, con esto pudimos comprobar que cada bacteria es más eficiente para realizar una fermentación, así mismo producir un licor. Para continuar con nuestro análisis de caso, donde yo voy a exponer lo que son los paquetes de cada uno de los paquetes de fermentadores que realizamos, en este caso, en los paquetes mencionados se tienen 100 cepas de sacaromyces cervizae, 120 cepas de leucostoc miseroesteroides y 180 cepas de micrococos varians. Por lo tanto, X va a ser igual a X, 100, 120 y 80. Esto va a ser nuestra matriz primordial. Para poder conseguir cada una de nuestras matriz, en nuestra primera cuasión se va a realizar lo siguiente. Tenemos 200, 150 y 230 cepas. De estos, estos son una cantidad de sacarosa que produce cada una de nuestras bacterias. Y en este, en este, lo que es nuestra segunda, nuestra segunda línea de nuestra matriz, vamos a tener 40, 50 y 60, que es la cantidad alcohólica que se produce de cada una, en cada uno de nuestros paquetes. Entonces, vamos a seguir con la ecuación que queda de esta forma. Va a ser línea por columna. En este caso, vamos a tener 200 por 180 de nuestra primera cepa de bacterias, 150 por nuestra segunda cepa de bacterias, 230 por nuestra tercera cepa de bacterias. En total, tendremos 200 por 100 más 150 por 120 más 230 por 80. Esto tenemos en total a 56,400 gramos, que es el total de nuestra cantidad de nuestro paquete, de cada uno de nuestros paquetes en nuestra ecuación. Ahora, para nuestra segunda cantidad alcohólica, obtendremos 40 por 100, 50 por 120, 60 por 80, y tendremos un total de 14,800 gramos alcohólicos de cada una de nuestras ecuaciones. Bueno, como ya vieron antes, ya tenemos el resultado, o la conclusión. La conclusión de esto sería que, de acuerdo a lo que hicimos de regresión lineal, sería que se necesitan agregar 56,400 gramos de sacarosa para poder producir 14,800 gramos de alcohol. Bueno, nosotros usamos el tema de regresión lineal para enfocarnos en un problema basado en microbiología. Nos enfocamos en una problemática de nuestra integradora, que es una fermentación alcohólica. Entonces, tomamos tres microorganismos que fermentarán sacarosa y producirán alcohol con diferentes concentraciones, como lo hubieron en la matriz. Entonces, nosotros nos basamos en problemas de microbiología para aplicar regresiones lineales. Básicamente, era algo que estuvimos viendo en nuestra integradora, y por eso luego decidimos ocupar, porque de tres microorganismos no van a dar la misma producción de alcohol, pero podemos saber cuánto va a dar en total y cuánto necesitaremos gastar. Entonces, pues, así resolvemos el problema, y es nuestra conclusión, que podemos saber cuántos gramos necesitamos agregar de sacarosa, y podemos saber cuántos gramos de alcohol nos va a producir los tres microorganismos diferentes. Y, bueno, como bibliografías, solamente utilizamos bibliografías de microbiología de los diferentes organismos fermentadores de alcohol. Entonces, estas son nuestras bibliografías, se salen en inglés, ya que lo único que buscamos fue el nombre y la cantidad que se expresaron en las primeras diapositivas de la matriz. Y, pues, eso sería todo.